Hoy aquí estamos en el Mall Las Condes Design, en el primer nivel, y es aquí mismo donde está el showroom de Maciza, Maciza Design Center. Y me encantaría que pudiéramos ver algunas cosas, lo que vamos a necesitar. Así es que, acompáñame, para que nos inundemos de estas cosas espectaculares que hay. Por ejemplo, aquí encontramos sin textura, texturizados, más naturales, más oscuros, más claros, mirados como con look concreto, look lindo, look madera, ¿qué te imagináis tú? Qué lindo, ¿no? Me encantan, están súper bonitos los diseños. Pero mira, yo creo que para el clóset, me imagino algo más como por esta línea, que es como más clarita, como va a dar más luminosidad, algo que en clóset, que es un espacio igual reducido, entonces es mejor que la materialidad sea como más clarita. Sí, yo también estoy súper de acuerdo. Mira, esta, por ejemplo, la Valle, me parece tremendamente sofisticada, elegante, al igual que el lino. Mirá que es rica además la textura, ¿no es cierto? Sí. Es riquísima. Sí, sí. Tengo una idea súper buena. ¿Por qué no le preguntamos a Carolina? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Estamos buscando melaminas para su walk-in closet. Ya. Y queríamos saber qué nos recomendaba y cómo funciona, cómo son estos tipos de materiales. Dentro de la colección de colores que tenemos, lo más indicado, qué sé yo, para usar dentro de un clóset son los claritos. Nosotros estamos también ahí pensando en algo clarito, efectivamente porque el espacio es un poquito más reducido, pero queremos que se vea amplio y luminoso. Pero también teníamos un montón de dudas con qué otras cosas tiene maciza aparte de melaminas. Bueno, maciza aparte de lo que son las melaminas, tiene todo lo que son los complementos para los clóset en cuanto a herrajes, bisagras, correderas y todo lo que son los complementos de clóset como lo que ustedes pueden ver acá. Ah, todo esto. Que son las pantaloneras, los zapateros, las barras de clóset, los elevadores de clóset. Hay varias herramientas en donde tú puedes escoger para darle solución al clóset. O sea, tú me decís que si yo compro acá la melamina, compro todos los accesorios, los subo arriba de un camión, me los puedo llevar en mal clóset. Exactamente. Pero voy a tener un solo problema. El mueblita, ¿quién me hace el clóset? Bueno, Maciza también tiene una plataforma que se llama Maciza a la Medida, en donde tú ingresas tus datos, cómo te creas un perfil y ahí vas introduciendo las necesidades que requieres para que alguien te asesore y finalmente te fabrique el mueble. Es que yo voy a meter ahora mismo en el computador y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Sí, claro, por supuesto. ¿Te pasaste, Carolina? Adelante. Muchas gracias. Estás muy bien. Estás bastante, muchas gracias. Mira, aquí estamos en macizalamedida.com y solamente hay que seguir los pasos. Tú le pones acá, crear nuevo proyecto, le pones seguir, contactar directamente y automáticamente vamos seleccionando la comuna, que es en el caso la tuya, y después te va a ir preguntando paso a paso lo que necesita y automáticamente te da el presupuesto para cualquier cliente y las opciones de algún tipo de mueble. Bacán, ya, pongamos aquí y rellenamos los datos. Oye, Nathalie, Maciza no solamente tiene todas las terminaciones y todas las soluciones para el clóset, sino que además para cocinas, por ejemplo, mira. Maravilloso, con cierre suave. Esta idea me encanta, cállate. Wow. Está increíble, ¿no? Espectacular. Todo, todo me fascina. Oye, te quiero contar algo. ¿Qué? Me acaba de escribir el mueblista. Ya tenemos el mueblista. Ah, ¿en serio? Sí. Dame un segundo y le voy a poner. Muy rápido. Ya, me voy a ir para allá ahora mismo y así hablamos más tarde y vamos avanzando. ¿Te parece? Súper, me encanta. Te tengo la propuesta de tu clóset. Wow. No me puedo creer. Bueno, aquí tenemos el plano general donde tenemos hoy día el fucking closet. Si lo vemos como en render, que haría así, mira. Oye, tenemos dos espejos. Uno que va a ir al fondo y uno en la parte de la derecha del clóset. Oye, está pero maravilloso. Me encanta la cantidad de repisas que tiene. La cantidad de los cajones. Está perfecto. Entonces le damos el OK y así ya podemos definir los planos listos. Lo podemos revisar, darle el último check y empezar a andar con esto, ¿te parece? Estoy feliz, feliz, feliz. Me encanta, me encanta. ¡Suscríbete!